Fue verdad lo que soñé Apareciste sin querer entre mi vida Y llegaste tú con su partida Te adueñaste de mi amor De mi piel, de la pasión allí escondida Y conmigo tú y contigo yo La fuerza de amar Llegaste a mi lugar De rosas y espinas Cambias mi alrededor Y todo en mi interior Se fue cubriendo lentamente El fuego que se enciende Bien, diría que por ti Mi mundo cambiaría Ahora que estoy junto a ti Me siento vivo ¿Por qué? Podría decir Lo mismo que yo Abrázame y renacer Desnudame en tu amor En tu amor Tú me das lo que busqué Tanto tiempo entre lo falso y la mentira Tú llegaste con su despedida Me enseñaste a respirar Con el alma y con la punta de los dedos Acaricias tú todos mis secretos La fuerza de amar La fuerza de amar Llegaste a mi lugar De rosas y espinas Cambias mi alrededor Y todo en mi interior Se fue cubriendo lentamente El fuego que se enciende Bien, diría que por ti Mi mundo cambiaría Ahora que estoy junto a ti Me siento vivo ¿Por qué? Podría decir Lo mismo que yo Abrázame y renaceré Desnudame en tu amor En tu amor Es la fuerza de tu amor Que me hace renovar Esas ganas de volver a enamorarme Cambias todo alrededor Desnudas mis instintos No es igual Y es lo mismo ¿Quién diría que por ti Mi mundo cambiaría Ahora que estoy junto a ti Me siento vivo ¿Por qué? Podría decir Lo mismo que yo Abrázame y renacer Desnudame en tu amor En tu amor Tú me das lo que soñé Tú me das lo que busqué Es la fuerza de tu amor Está lleno de tu pasión ¿Quién diría que por tu cariño Mi mundo cambiaría? Mi mundo cambiaría Abrázame y renaceré Aquí estoy junto a ti Cada día Solo contigo mi amor Y se la voy a traer Y se la voy a traer Tú me das lo que busqué Lo que busqué Es la fuerza de tu amor Está lleno de tu pasión Oye Es esa fuerza de tu amor La que me hace renovar Tú conmigo Yo contigo En desnuda Mis sentidos Y se la voy a traer Música ¡Gracias!